Gracias por seguir con nosotros. Hablemos de deportes. La selección mexicana Sub-23 cumplió las expectativas y clasificó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos, tras vencer a Suiza 1-0 en el Estadio Millennium. Oribe Peralta marcó la única anotación del juego tras una fortuita pared con Giovanni Dos Santos. El próximo sábado, México enfrentará en el Estadio Wembley de Londres, el segundo sitio del sector A, que puede ser Gran Bretaña, Senegal o Uruguay. A continuación les presentaremos el resumen de actividades de nuestros atletas en Londres. Abril Villaga nos preparó esta información. En el quinto día de actividades de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres, el boxeador Oscar Valdés avanzó a la zona de medallas al vencer a su similar de Tajikistán, 13-7 en Pesogallo. Pues estoy muy contento ahorita, por resultado, me he preparado mucho tiempo para este momento. Sabíamos que era un rival muy fuerte, complicado, pero sabíamos que con la presión que íbamos a meter desde el primer round no iba a aguantar el ritmo. Por otra parte, la pareja de clavados integrada por Yael Castillo y Julián Sánchez, se ubicó en el séptimo lugar en los clavados sincronizados de trampolín de tres metros. Como lo digo, están los mejores del mundo. Esto sabíamos que podía pasar. Desde un principio podíamos haber estado en el primer lugar o en el último. Y la verdad que es así, el deporte es así. Hay que saber ganar, saber perder. Desafortunadamente, no se da el resultado que todos esperábamos, pero creo que un séptimo lugar olímpico no es malo. En el fútbol, la selección mexicana se impuso un gol por Serra Suiza, logrando avanzar a la siguiente fase, en la que su rival será Senegal. En tiro con arco, las mexicanas Mariana Vitia y Aire Román siguen en la lucha por colarse las medallas al ubicarse en los octavos de final. Los que se despiden son los arqueros Luis Álvarez y Luis Vélez, quienes fueron eliminados, al igual que Alejandra Valencia. En esgrima, Úrsula González cayó en la prueba de sable individual. Abril Villegas, KW Noticias. El ciclista británico Bradley Wiggins ganó hoy el oro en la contrarreloj de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con esto, Wiggins se convierte en el atleta del Reino Unido que más veces ha subido en la historia al podio olímpico. El ganador del último Tour de Francia cubrió los 44 kilómetros de la prueba en 50 minutos y 39 segundos, mientras que el alemán Tony Martin entró 42 segundos por detrás de Wiggins y el también británico Christopher Fromm a 1 minuto y 8 segundos de su compatriota. Con esta nueva victoria, el británico suma 4 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, que ha ganado entre Sydney y Beijing. Y en otras noticias, Eric Pimentel, defensa juvenil de las Águilas de la América, se encuentra motivado por su participación en la Copa MX. Abril Villegas con toda la información. Iniciar como titular ante los Tiburones Rojos del Veracruz en el torneo de Copa es algo que motiva al defensa juvenil de las Águilas de la América, Eric Pimentel. No sé, yo creo que me gané la confianza de Miguel en el torneo pasado y pues yo la trato de aprovechar y seguir adquiriendo experiencia en este torneo. Y no creo que me tenga por encima, yo creo que aquí somos un grupo y todos somos parejos. En América no hay suplentes ni titulares, a lo que el juvenil levantó la mano para ser tomado en cuenta en ambos torneos. Todos somos un equipo, a lo mejor unos tienen más continuidad que otra, pero yo creo que sí, yo creo que sí podemos estar jugando en los dos torneos. Por su parte, el delantero Martín Zúñiga consideró que este tipo de torneos beneficia a los novatos ya que pueden mostrarse. Ante los Tiburones será un buen examen. Estamos afinando todos los detalles para el partido de mañana, creo que, bueno, espero y sea un buen partido para nosotros. Es una oportunidad, digo, que ahora hay que aprovecharla, ¿no? El torneo la verdad que va a ayudar mucho a este tipo de jugadores como nosotros que venimos de abajo y pues hay que aprovechar la oportunidad. El cuadro de Coapa enfrentará a los Tiburones Rocos del Veracruz, rival de la fecha 2 del torneo de Copa, a jugarse en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 19 horas. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. Y la nota buena onda de hoy es que los aficionados al café ya pueden tomar la bebida aromática sin tener miedo a que esto perjudique su salud. El consumo diario de al menos tres tazas de café puede reducir el riesgo de muerte en un 10%. Así se desprende un estudio elaborado por científicos del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. De acuerdo a la investigación, para los adultos de entre 50 y 71 años, el consumo regular de café reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cerebrales. Y vamos con las efemérides. Un día como hoy, pues en el año de 1774, el elemento oxígeno es descubierto independientemente por Joseph Priestley, corroborando los hallazgos previos de Carl Wilhelm Schley. Joseph Priestley fue un destacado científico y teólogo del siglo XVIII, filósofo, educador y teórico político que publicó más de 150 obras. Suele ser considerado como el descubridor del oxígeno, ya que fue uno de los primeros en aislarlo en forma gaseosa y el primero en reconocer su papel infundamental para los organismos vivos. Por otra parte, un día como hoy, pero en 1907, Robert Baden Powell realiza el primer campamento scout de la historia en Dorset, Inglaterra. Baden Powell fue un actor militar, escultor y escritor británico. Fundador del movimiento Scout Mundial, se convirtió en un destacado autor en materia de educación y formación juvenil. Sus ideas inspiraron a grupos de jóvenes británicos a formar patrullas, con lo que se inició de manera informal el escultismo. Antes de ir a un corte comercial, te queremos decir que si te gustan las mascotas y tienes una, tenemos algo para ti. Animal Care, tarjeta de descuento con vigencia de un año, con la cual podrás obtener desde el 10 hasta el 50% de descuento en accesorios y servicios para todas tus mascotas. Si la quieres, envía un correo a noticias.com.mx y dinos qué mascota tienes. No se vaya, porque después del corte comercial tendremos una entrevista con Ingrid Tapia que nos hablará de la falta del apoyo a la mujer embarazada.